Pide con tormentas que van a ser más intensas mañana miércoles. Tormentas en Aragón, en el noreste de Castilla-La Mancha y también en La Rioja y en Navarra. Va a seguir haciendo mucho calor, aunque se va a relajar en las zonas más afectadas por las tormentas. Al margen del tiempo, lo primero que te cuento son las novedades en la demanda de Puigdemont contra Juez Llarena. Y lo primero son las mentiras que ha colado el presidente y el resto de forajidos en esa demanda. No pueden ser mentiras más bordas. Se centran principalmente en estas declaraciones que el magistrado del Supremo hizo durante un acto en Oviedo. Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que ser investigados. Si es que eso ha sido así, lo dice claramente el juez, no ofrece lugar a interpretación, es un condicional, porque Jarena no juzga entre otras cosas, es un juez que instruye, es instructor. Pero eso les ha importado muy poco a Puigdemont y al resto de forajidos y en su demanda, pues se han inventado lo que dijo el juez, y han sustituido esa frase incondicional por una afirmación. Y a partir de ahí denuncian que el juez ha vulnerado su presunción de inocencia. Donde decía el juez, si es que eso ha sido así, ellos han apuntado, sí, coma, así ha sucedido. Se puede ser más marrullero. Pues aún así al gobierno le ha costado rectificar, principalmente a la ministra de Justicia, que es fiscal, no lo olvidemos. En las últimas horas el gobierno se ha centrado precisamente en justificar esa rectificación. Mira que yo no dije eso, que si había algo por escrito era un borrador, mira que nosotros siempre hemos estado con el juez de Jarena, que lo vamos a apoyar hasta las últimas consecuencias, bueno, lo de siempre. La rectificación se produce después de la presión del Consejo General del Poder Judicial y también de las asociaciones de jueces. Y aunque haya sido así, como el cambio es positivo, como la música suena bien, ahora hay que esperar a conocer la letra. Esto es lo que decía anoche en Chile el presidente del gobierno sobre el asunto del juez de Jarena. La defensa de nuestro sistema judicial no es una cuestión privada, es una cuestión de Estado. Y por tanto el gobierno escucha. No es una cuestión de defender a un juez o a otro juez con nombres y apellidos, es una cuestión de que el Estado lo que tiene que hacer es defender su soberanía jurisdiccional, cuando esta se ve puesta en cuestión. Pues no cambia esto de lo que decía hoy Pedro Sánchez en Chile a lo que dijo la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado bien. Y mucho más, mucho más cambia a lo que no dijo, porque ha estado callada hasta ayer, la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Luego está el asunto de los lazos amarillos, en el que la iniciativa que la ha tomado la Fiscalía Superior de Cataluña, iniciativa obligada. Hasta ahora el gobierno se ha puesto siempre de perfil y lo ha hecho con esa equidistancia marca del gobierno de Pedro Sánchez en todo lo que tiene que ver con las relaciones con la Generalitat de Cataluña. Para que no se nos enfaden demasiado en Cataluña, la consigna de Moncloa es lo de colocar lazos amarillos y quitarlos es libertad de expresión al mismo nivel. Pero, claro, en Cataluña no hay diferencia. Los Mossos de Escuadra solo están identificando a los que quitan los lazos, no a los que los ponen. Y aquí es donde va a actuar la Fiscalía. El Ministerio Público va a investigar a los Mossos de Escuadra que han comenzado a identificar a los que quitan los lazos. Quieren saber si lo hacen de forma arbitraria o si los motivos concretos de las identificaciones tienen motivaciones políticas. Es evidente que esta forma de actuar se parece más a una policía política que a otra cosa, porque si no, ya habrían identificado también a los que colocan los símbolos. Y un dato que puede servir de confirmación de todo esto. Tardaron los Mossos muy, muy, muy poco en filtrar que uno de los identificados era un guardia civil. Esto se pueden imaginar que no fue para nada casual. Así que la Fiscalía, el Ministerio Público, se pone manos a la obra con el asunto de los lazos, no porque se lo haya indicado el gobierno, lo hace porque una asociación que se llama Impulso Ciudadano ha puesto una denuncia. Y en este asunto, así como era más rotundo, más concreto, en esa rectificación sobre lo que afecta al juez de arena, aquí Pedro Sánchez sigue de perfil. La Fiscalía es autónoma y en consecuencia el gobierno de España lo que hace es respetar la autonomía de la Fiscalía. La Fiscalía, en este caso, está obligada a pedir esa información. Hay que decir que Pedro Sánchez no tiene la responsabilidad de la colocación de esos lazos amarillos. Los símbolos separatistas que invaden los espacios públicos de Cataluña comenzaron a colocarse durante, durante sí, la aplicación del artículo 155 de la Constitución y con Mariano Rajoy en la Moncloa. En lo que sí tiene responsabilidad Pedro Sánchez es en actuar con contundencia para garantizar la seguridad ahora y que la cosa no vaya a mayores. Pero hay que recordar que Rajoy no quitó los lazos ni siquiera con la autonomía de Cataluña intervenida. Y eso que colgaban de consejerías y de todo tipo de edificios públicos. Ahora en el PP su presidente Pablo Casado le pide a Pedro Sánchez que ponga orden. Esto no puede suceder y que el gobierno tiene que poner orden. No puede ser que los Mossos de Escuadra reciban instrucciones de la Generalitat que son claramente en contra de la ley y que el gobierno no haga absolutamente nada. Nosotros hemos propuesto desde la oposición que haya una oficina en la que se puedan denunciar estas agresiones. El último episodio de violencia se lo contábamos ayer, se vivió junto al parque de la Ciudadella. En las últimas horas nos hemos puesto en contacto con el entorno de la mujer agredida. Recibió un fuerte puñetazo en la nariz que además de dejarle una fractura nasal tras el golpe sufre mareos. Ha tenido que pasar por el Hospital del Mar hasta en dos ocasiones. Mañana miércoles Ciudadanos ha convocado una concentración para condenar esta agresión y para que no se vuelva a repetir. Albert Rivera. ¿Vamos a dejar que ocupen nuestros espacios públicos con símbolos o ilegales o alegales o como mínimo ideológicos y que esos espacios sean solo el separatismo cuando la mayoría de catalanes no lo es? Pues no, no lo vamos a hacer. Ojalá el señor Sánchez reaccionara y actuara, que es lo que tiene que hacer. Pero como el señor Sánchez tiene que pagarle el alquiler de la Moncloa a Torre y Puigdemont pues evidentemente no quiere que le echen de la Moncloa. Ya saben la versión de los independentistas que la mujer se lo ha inventado todo. Esto nos recuerda algo de aquel algo habrá hecho, ¿verdad? Algo habrá hecho esta mujer para que le pegaran el puñetazo y para qué revisar el parte del Hospital del Mar de Barcelona. También sostienen que el agresor es un perturbado. Sí, para pegar un puñetazo a una mujer en plena calle delante de sus hijos tienes que estar bien perturbado o ser un fanático o quizás las dos cosas. Les iba a poner a las 8 y 8 minutos de la mañana el sonido de la alcaldesa de Barcelona de Ada Colau defendiendo a esta mujer agredida. El de Colau, el sonido de Colau el de la legión de feministas siempre dispuestas a defender la causa de la mujer. Pero esta vez no hemos encontrado absolutamente nada. Nada de nada. No hay sonido que valga. Vamos a tener que esperar con mucha paciencia. En lo que sí tiene responsabilidad Pedro Sánchez es en actuar con contundencia para garantizar la seguridad ahora y que la cosa no vaya a mayores. Pero hay que recordar que Rajoy no quitó los lazos ni siquiera con la autonomía de Cataluña intervenida y eso que colgaban de consejerías y y de todo tipo de edificios públicos. Ahora en el PP su presidente Pablo Casado le pide a Pedro Sánchez que ponga orden. Esto no puede suceder y que el gobierno tiene que poner orden. No puede ser que los Mossos de Escuadra reciban instrucciones de la Generalitat que son claramente en contra de la ley y que el gobierno no haga absolutamente nada. Nosotros hemos propuesto desde la oposición que haya una oficina en la que se puedan denunciar estas agresiones. El último episodio de violencia se lo contábamos ayer se vivió junto al parque de la Ciudadella en las últimas horas nos hemos puesto en contacto con el entorno de la mujer agredida recibió un fuerte puñetazo en la nariz que además de dejarle una fractura nasal tras el golpe sufre mareos ha tenido que pasar por el Hospital del Mar hasta en dos ocasiones. Mañana miércoles Ciudad nos ha convocado una concentración para condenar esta agresión y para que no se vuelva a repetir Albert Rivera. Vamos a dejar que ocupen nuestros espacios públicos con símbolos o ilegales o como mínimo ideológicos y que esos espacios sean solo el separatismo cuando la mayoría de catalanes no lo es pues no, no lo vamos a hacer. Ojalá el señor Sánchez reaccionara y actuara que es lo que tiene que hacer pero como el señor Sánchez tiene que pagarle el alquiler de la Moncloa a Torre Puigdemont pues evidentemente no quiere que le echen de la Moncloa. Ya saben la versión de los independentistas que la mujer se lo ha inventado todo esto nos recuerda algo de aquel algo habrá hecho ¿verdad? Algo habrá hecho esta mujer para que le pegaran el puñetazo y para que revisar el parte del hospital del mar de Barcelona. También sostienen que el agresor es un perturbado ¿sí? Para pegar un puñetazo a una mujer en plena calle delante de sus hijos tienes que estar bien perturbado o ser un fanático o quizás las dos cosas. Les iba a poner a las 8 y 8 minutos de la mañana el sonido de la alcaldesa de Barcelona de Ada Colau defendiendo a esta mujer agredida el de Colau el sonido de Colau el de la legión de feministas siempre dispuestas a defender la causa de la mujer pero esta vez no hemos encontrado absolutamente nada nada de nada no hay sonido que valga vamos a tener que esperar con mucha paciencia del hospital del mar de Barcelona también sostienen que el agresor es un perturbado para pegar un puñetazo a una mujer en plena calle delante de sus hijos tienes que estar bien perturbado o ser un fanático o quizás las dos cosas les iba a poner a las 8 y 8 minutos de la mañana el sonido de la alcaldesa de Barcelona de Ada Colau defendiendo a esta mujer agredida el de Colau el sonido de Colau el de la legión de feministas siempre dispuestas a defender la causa de la mujer pero esta vez no hemos encontrado absolutamente nada nada de nada no hay sonido que valga vamos a tener que esperar con mucha paciencia no hemos encontrado absolutamente nada nada de nada no hay sonido que valga vamos a tener que esperar con mucha paciencia Vamos a tener que esperar con mucha paciencia Mucha paciencia